Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta loca Sacaré lo que me estorba de mi mente en las historias Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar Tengo prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Dice mi orgullo Otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar Ay Dios mío Ya estoy cansado de este trabajo ¿Tú cómo te sientes? La verdad Igual ¿Tú te sientes igual? Cansado La verdad La verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Tengo un verso para una canción No más que Humilde opinión No Dice Mi 45 Con mi pistola Fajada al cinto Dos cargadores Espérame Espérame ¿Cómo se escucha esa parte? No, no, no Parece que está quedando bien el verso Se está quedando bien el verso Ok Se escucha muy bien Bueno Lo vas a seguir dando la viada Ahorita cuando termine ¿Tú crees que te va a cantar? Ay Diosito santo ¿Cómo ves? Canta mejor los buhs una noche Eso es lo que sale en la noche Que le hacen Buh Buh Ay Diosito santo Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das Eso recibes No me busques No se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios Sigo al cien Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carta llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carta llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! Soy buen amigo Con orgullo lo digo Y me la paso pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo Sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres que nos brinda la vida Los disfrutamos y todo con medida Toda esa gente mala leche Que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto Aquí traigo a sacuditas Siempre le boto Pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza ¡Casi nada! ¡Ay no más chavalada! ¡Cuidado! Porto sombrero A veces con cachucha Nunca confiado Procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo Pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré en usarlas Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto Aquí traigo a sacuditas Siempre le boto Pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gozan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Mantenemos con un correazo Que se llama el encamino Márquela que me mereció En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Como me conozco Cuando niño por jodido Me negaron Oh favor Ahora me solicitan Como invitado Una cosa es ser buenazo Y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista A cual yo navego De las falsas amistades Como rayo yo me alejo No me gustan falsedades Y un camino en lo parejo Los amigos que no tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales comprobó Cuando no durábamos Yo fuera un poco los congosto Los que siempre me apoyaron Y me secaron de apuro Y puro al final Permiso viejo Pa' que vaya Y me secaron Paneta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos Solo pa' echarme un taco Batallé bastantemente Y jamás borró el pasado Es la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos los días que cuente Y ocho es que yo llore Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro A su mejor prójole Ah como pudo lo hice Y mire como lo agré Pero ya cambié la cosa Miren lo negué Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos Ay Dios mío Ya estoy cansado De este trabajo ¿Tú cómo te sientes? La verdad Igual ¿Tú te sientes igual? Cansado La verdad, la verdad Hey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Tengo un verso para una canción Nomás que Humilde opinión Dice Mi 45 Con mi pistola Fajada al cinto Dos cargadores Espérame Espérame ¿Cómo se escucha esa parte? No, no, no Parece que está quedando bien el verso Está quedando bien el verso Ok Se escucha muy bien Bueno Lo vas a seguir dando la viada Ahorita cuando termines ¿Tú crees que te va a cantar? Ay Diosito santo ¿Cómo ves? Cantan mejor los buhs una noche Eso es lo que sale en la noche Que le hacen Buh Buh Ay Diosito santo Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das Eso recibes No me busques No se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios Sigo al cien Padrecito le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carta llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecito le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carta llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! Continuamos con un correazo que se llama El En Camino ¡Márcle como me leció! ¡Márcle como me leció! En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuando un niño fue jodido Me negaron ¡Oh, por favor! Ahora me solicitan Como invitado ¡No! Una cosa es ser buenazo Y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista A cual yo navego De las falsas amistades Como rayo yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales comprobar Cuando nos mirábamos Yo fuera un poco los congosto Los que siempre me apoyaron Y me sacaron de apuro Y puro final Tremió su viejo Pa' que voy Y ni siquiera ¡Hey! Maneta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos Solo pa' echarme un taco Batallé bastantemente Y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos días que cuente Y noches que yo llore Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro A su mejor próceré Ah como pudo lo hice Y mire como lo agré Pero ya cambié la cosa Miren donde llegué Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos Soy buen amigo Con orgullo lo digo Y me la paso Pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo Sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres Que nos brinda la vida Lo disfrutamos Y todo con medida Toda esa gente mala leche Que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto Aquí traigo a sacudita Siempre le voto Pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Casi nada Hay nomás chavalada ¡Muido! Porto sombrero A veces con cachucha Nunca confiado Procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo Pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré en usarlas Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto Aquí traigo a sacudita Siempre le voto Pa' los males Me los quita Aunque no soy Hombre de pleito Si se ofrece No me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta loca, sacaré lo que me estorba De mi mente en las historias, hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo, otra amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Nomás ella cuando me empiece a extrañar Tengo prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño y si quiere regresar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Cuando me empiece a extrañar No le importa mi cariño y si quiere regresar Eso para una canción Nomás que humilde opinión Dice mi 45 con mi pistola fajada al cinto Dos cargadores Espérame Espérame ¿Cómo se escucha esa parte? No, no, no Parece que está quedando bien el verso Está quedando bien el verso Ok Se escucha muy bien Bueno, lo voy a seguir dando la viada Ahorita cuando termine ¿Tú crees que te va a cantar? Ay, Diosito santo ¿Cómo es? Canta mejor los buh una noche, güey Eso es lo que sale en la noche Que le hacen buh Buh Ay, Diosito santo Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das, eso recibes No me busquen No se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios, sigo al cien Padre, si te le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de cómo voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Oye! ¡Sorodazos para el niño de las andalias! ¡Ay, Diosito, Diosito! La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro qué quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madre, si te le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de cómo voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! Mantenemos con un corregazo que se llama En el camino En el camino me encontré Acá el cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuando niño por jodido me negaron ¡Oh, por favor! Ahora me solicitan como invitado Una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista a cual yo navego En las falsas amistades como rayo yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales comprobó Cuando nos mirábamos yo fueron pocos los congosto Los que siempre me apoyaron Y me secaron de a poro Y por el final Pues al final ¡Muy a su viejo! ¡Pa' que voy! ¡Eh! 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 Puedo juntar centavos solo para echarme un taco Batallé bastante mente y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser, mire lo que he progresado Hubo días que cuente y noches que yo llore Cuando era arbolero fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos lo tenía que vencer Y darles un buen futuro a su mejor próceres Ah, como pudo lo hice y mire como logré Pero ya cambié la cosa, mire lo que llegué Ahora que les canto en vivo yo disfruto los aplausos De toda mi gente y mis mejores amigos Soy buen amigo, con orgullo lo digo Y me la paso pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo, sepan que nunca me rajo cuando me dan un motivo Esos placeres que nos brinda la vida Lo disfrutamos y todo con medida Toda esa gente mala leche que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto aquí traigo a sacuditas Siempre lo hago para los males menos quita Aunque no soy hombre de pleito si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Corto sombrero, a veces con cachucha Nunca confiado, procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo Pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré en usarlas Por los amigos, por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto aquí traigo a sacuditas Siempre lo hago para los males menos quita Aunque no soy hombre de pleito si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza Soy buen amigo Con orgullo lo digo Y me la paso Pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo Sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres Que nos brinda la vida Los disfrutamos Y todo con medida Toda esa gente mala leche Que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto aquí traigo a sacuditas Siempre lo hago para los males menos quita Aunque no soy hombre de pleito si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza Y no puedo perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré en usarlas Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto Aquí traigo a sacuditas Siempre lo hago para los males menos quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y si quieres regresar, que vaya por donde vino. Cuando me empiece a extrañar... ¡Aquí nadie va a llorar! En el camino me encontré... ¡Aquí el cabrón que me ignoró! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!